A todos mis colegas de Cerro Matoso, los contratistas, empleados directos, a todos quienes participaron en la parada de la semana pasada de la Línea 1, a todos quienes nos apoyaron en esto, los que trabajaron directamente, quienes fueron a hacer observaciones, el staff que estuvo por allá, a todos muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a las familias que lo soportan en este proceso, porque estos trabajos son arduos, son extensos, son tensionantes, pero lo más importante de todo, lo más importante que vi durante la parada es la pasión que le ponemos todos a este proceso. En estos ejercicios, como todos sabemos, están dedicados a que tengamos una planta más estable, a que tengamos una planta que nos permita lograr los resultados que nos hemos propuesto, porque una planta estable es una planta segura, una planta segura es una planta que nos va a permitir producir todo lo que hemos puesto en nuestro presupuesto. Quiero también mencionar el tema de seguridad. En esta parada no tuvimos ningún accidente registrable, pero eso pues por supuesto es un tremendo resultado, pero bien vale la pena mencionar que tuvimos tres CIRES, dos con liberación de energía y uno sin liberación de energía. Lo ideal es tener CIRES sin liberación de energía, y si tenemos CIRES con liberación de energía deberíamos tener por lo menos cuatro CIRES sin liberación, pero tuvimos dos con liberación y uno solo sin liberación. Los CIRES sin liberación son los que nos dan enseñanza gratis en estos procesos de evaluación. También quiero mencionar un caso que me parece preocupante. Otro tema es que tuvimos un caso de alcohol y drogas, una persona trató de entrar a la planta bajo efectos de drogas, esto es un acto irresponsable y yo los invito a todos a que esto no se dé. Una persona bajo efectos de alcohol y drogas no solo pone a riesgo su vida, sino la vida de sus compañeros, y eso pues es importante que en futuras paradas y además en el día a día esto no nos ocurra. Otro tema importante y relevante para mencionar fue la presencia de la cantidad de mujeres hoy en actividades de liderazgo en el campo, a quienes les agradezco muchísimo que cada vez las veo más en la planta, cada vez las veo más en la parada, y esto pues lo que nos genera es un ambiente de diversidad y de inclusión que es fundamental para nosotros y para todos Sábado 32. De nuevo, a todos, a sus familias, a ustedes quienes participaron en las paradas trabajando directamente, a quienes estuvieron haciendo observaciones y demás actividades de liderazgo en el campo, muchísimas gracias. Una planta estable es una planta segura. Muchas gracias a todos. Somos mecánicos. Somos electricistas. Soy mujer. Unido por ser más famoso. Unido por ser más famoso.